¿Cómo están todos? Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos amigos a una nueva NutriTalk totalmente en vivo por Facebook Live. Muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Ahora sí es una NutriTalk común y corriente, no como la de ayer, que pues les di las grandes noticias. Si no han visto esta NutriTalk que subí el día de ayer, que fue un mensaje cortito que hice, les cuento, y si la quieren ver, váyanla a ver porque es antes de esta, les cuento que ya vamos a dejar los NutriRetos, pero no se preocupen porque eso no quiere decir que ya no van a existir. Ahora vamos a escalar y ahora se van a llamar todos NutriTalleres. Vamos a seguir haciéndolos así como vengo haciéndolos desde hace siete años. Ya no nos vamos a llamar, bueno, ya no los vamos a llamar NutriRetos. Ahora todos, inclusive los que estoy haciendo para diferentes etapas de la vida son NutriTalleres. Gracias a todos los que me dejaron sus comentarios, a los que les gustó la idea, a los que creen que es una buena forma de seguir evolucionando para mí. No saben cuántos mensajitos recibí por todos lados, aquí en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas mis redes. De verdad, gracias porque eso me ayuda a que yo siga creciendo para ustedes y a que les pueda seguir enseñando. Mi vocación es enseñar y sobre todo enseñar pues lo que a mí me gusta, mi pasión, que es la nutrición. Así es que muchas, muchas gracias. No doy consultas privadas, no doy consultas en línea ni consultas físicas. La única manera en la que los puedo asesorar es por medio de mis talleres, de mis NutriTalleres, talleres dedicados a la nutrición, a buenos hábitos alimenticios y pueden ver más información, ya está la descripción de este video en AnutricionalSchoolDeEscuela.com. Ahí es donde van a poderlos ver, ya estamos haciendo cambios. Todavía hay algunos lugares para los de agosto, pero ya en septiembre viene también el de abdomen plano y el de adolescentes, clean, no, el de menopausia, perdón, el de adolescentes es el de ahorita de agosto. Es el de come clean en la menopausia. Así es que estén pendientes para mis nuevos NutriTalleres, porque además quiero decirles que el próximo año a lo mejor ya los hago de cuatro semanas. Todavía ahorita no, pero a lo mejor vamos a ampliarlo a que sea durante un mes que yo esté con ustedes. Lo estamos haciendo aquí por Facebook, en grupos privados, así es que gracias, de verdad, gracias por tan bonita vibra, por ser unos grandes, grandes, grandes NutriAmigos, por estar conmigo, se los agradezco infinitamente. Bueno, pues hoy nos toca nuestra sección de cómo leer etiquetas. Hace tiempo que no me siento con ustedes a analizar etiquetas. Creo que es muy importante el ser detectives de etiquetas. ¿Cuántos de ustedes son detectives de etiquetas? ¿Cuántos de ustedes leen los ingredientes de los productos alimenticios? Me encantaría que me pongan corazones, comentarios, todo lo referente a esto, porque créanme que a veces nos vamos solamente con lo que la marca nos quiere vender. ¿Y cómo nos puede vender? Pues poniendo, no sé, natural y poniéndonos, no sé, colores llamativos, y sin gluten, y orgánico, y todo esto, pues obviamente es lo que hace que nosotros queramos comprar, que nosotros escojamos una marca contra otra. Entonces, aquí viene una verdadera competencia de mercadotecnia para saber, para que nosotros nos vamos por uno o por otro, pero, pero no contaban con nosotros los detectives de etiquetas de a nutricional, los NutriAmigos, que sí pueden diferenciar verdaderamente cuando un producto es totalmente procesado, no nos sirve, nos va a hacer que aumentemos la cantidad de azúcar en sangre y demás, contra los verdaderos NutriAmigos que sí saben. Así es que hoy vamos a retomar esto, les traigo tres productos, les traigo este juguito Boeing, que es como muy común para los niños, para, no sé, la lonchera, les traigo una Nutella, que por cierto, todo lo que ven aquí, les quiero decir que tengo aquí abajo un súper entero, porque lo que yo llego a comprar para enseñarles, lo guardo. Entonces, por ejemplo, esta Nutella es como del 2018, ¿ok? Aquí viene 2018 y vean nada más ya cómo está toda. Pero bueno, a mí me sirve, a mí me sirve para enseñarles. Y luego tengo también aquí un paquetito de salmas que son tostaditas de maíz, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con lo que es en sí este Boeing. Número uno, ¿qué tenemos que revisar cuando leemos etiquetas? Lo primero que tenemos que revisar es la información nutrimental, la tabla que ahora aquí en México con el nuevo etiquetado se le llama declaración nutrimental, pero es muy importante que ustedes revisen siempre la información. Y número dos, también es muy importante que ustedes lean los ingredientes, porque los ingredientes son fundamentales para que yo pueda verdaderamente diferenciar si un producto es limpio o no lo es, ¿ok? Y a qué me refiero con limpio, que solamente contenga ingredientes reales, naturales. Entonces, vamos a ver. Número uno, voy a ver el tamaño de la porción y aquí el tamaño son 200 mililitros. Voy a ver aquí el producto y me dice que son 250. Entonces, todo lo que yo voy a leer sé que no es toda esta cantidad que trae el producto. Es un poquito, digamos que es casi todo, ¿no? Es un poquito más lo que trae en sí el envase. Bueno, tiene de calorías 66, cero proteína, cero grasa, pero aquí lo importante es que sí tiene carbohidratos y sí tiene azúcares. Van a ser 16 gramos de carbohidrato y de azúcar. Por lo tanto, acuérdense, si ustedes han visto mis clases sobre balancear y porcionar, que tengo toda una lista de reproducción en mi canal de YouTube, síganme, suscríbanse, estoy como en Nutricional TV. Ahí ustedes pueden ver que yo me manejo por medio del sistema mexicano de equivalentes y un equivalente de carbohidratos son 15 gramos. Aquí yo ya tengo 16. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí yo ya voy a estar consumiendo en forma líquida lo que sería igual a un pan, a una taza de fruta, a una tortilla, a media taza de arroz, a media taza de pasta, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, diríamos, bueno, pues no está tan grave, solamente es un carbohidrato, pero vamos a leer los ingredientes. Número uno dice agua. Acuérdense que los ingredientes, lo que más contenga es lo que más va, perdón, lo que más contenga el producto es de los primeros ingredientes que vamos a encontrar. Digamos que si el primero es agua, lo que más va a contener es agua. Número dos, pulpa de durazno. Número tres, azúcar. Tristemente, el tercer ingrediente ya es azúcar. Y la idea es que contenga menos de cinco ingredientes un producto para que podamos denominarlo o llamarlo limpio o clean. ¿Ok? Y aquí yo tengo mucho más de cinco. Tengo también colorante natural. Tengo saborizante artificial. Malo. Tengo eritrobato de sodio como antioxidante. Tengo benzoato de sodio. Fíjense también la cantidad de sodio que contiene. De hecho, tiene 30 miligramos de sodio, aunque no lo creamos y aunque sea dulce, tiene sodio. Y luego vamos a ver que tiene, pues, vitaminas y minerales. Mucho cuidado con todos los productos que nos dicen que está adicionado con vitaminas y minerales. ¿Saben por qué está adicionado? Porque le quitaron todo para procesarlo y después se lo quieren aumentar. No es lo ideal. Lo ideal es que ya estén consumiendo un producto que de forma natural ya traiga todas las vitaminas y minerales porque el cuerpo lo va a utilizar totalmente de otra manera. Entonces, si ustedes se fijan, no tiene solamente cinco ingredientes. De los primeros ingredientes hay azúcar, cosa que no me gusta. Según la OMS, los primeros, perdón, debemos de consumir no más de 25 gramos de azúcar añadido al día. Y aquí yo ya tengo 16 solamente en esta cajita. Y esto es con lo que normalmente mandamos a nuestros hijos a la escuela. Pura azúcar, tristemente. ¿Ok? Bueno, entonces no es recomendable. Mariana, ¿podemos tomar jugo de frutas? Miren, honestamente yo recomiendo los nutrijugos, que es solamente una fruta por persona. Y en el caso de jugos de frutas como tal, como por ejemplo un jugo de naranja, por este vasito, vean el tamañito de vaso, fue una o dos naranjas. Entonces, si yo me tomo un vaso mucho más grande, a lo mejor, no sé, un vaso que sea... Les gusta esto, que son 250 mililitros, una taza, pues yo ya voy a estar consumiendo ahí unas seis naranjas. Entonces, también es mucha azúcar, aunque sea azúcar natural. Tengan cuidado, mejor consuman la fruta tal cual. Y si la van a agregar a los nutrijugos, no más de una fruta. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a pasar ahora a la Nutella. ¿Sale? Ok. La Nutella es algo que nuestros hijos aman, yo sé que nosotros también. Pero sí tenemos nada más que tomar en cuenta que pues no es lo óptimo y más si estamos metiéndole la cuchara y la cuchara y la cuchara. Vamos a ver qué tiene. A ver, la información es por una cuchara, cucharada, por una cuchara, yo creo que se refiere a una cuchara de sopa, ¿no? Va a tener un gramo, 100 calorías. De inicio, una sola cuchara, cucharada, son 100 calorías. Después va a tener un gramo de proteína, va a tener 6 gramos de grasa, va a tener 2 gramos de grasa saturada, ¿ok? Va a tener 10 gramos de carbohidrato, de los cuales esos 10 son pura azúcar. Va a tener menos de un gramo de fibra y va a tener 10 gramos de, 10 miligramos de sodio. Ok. Entonces, fíjense. Proteína, para que sea un equivalente, tienen que ser más de 7, por lo tanto, no. No es rico en proteína. Va a tener de grasa 6 gramos. Un equivalente de grasa son 5 gramos. Entonces, sí, podemos decir que es un equivalente de grasa esa cucharada de Nutella. De carbohidratos va a tener 10 gramos. Un equivalente de carbohidrato, ¿ok? Son 15. Tiene un poquito menos, pero ya se está acercando. Entonces, si yo me como una o dos o tres cucharadas, ahí va a estar esa cantidad de carbohidrato y de azúcar. De fibra tiene menos de 1 y de sodio, 10. Ok. Ahora, ingredientes. Número 1, azúcar. Malísimo es el primer ingrediente. Número 2, aceite vegetal. Número 3, avellanas. Ok. 4, leche descremada en polvo. Cacao magro en polvo. Emulsionante, lecitina. Saborizante idéntico al natural. Y vainillina. Honestamente, no es lo peor del mundo. Yo podría decirles que tampoco es un producto que esté súper, súper procesado porque no tiene tantos ingredientes. Porque no son muchos químicos. Si ustedes se fijan, no me costó leer ningún ingrediente. Cuando me cuesta, es porque son muchos químicos que no estamos acostumbrados a leer. Pero dentro de todo, yo les podría decir que lo podrían consumir en forma muy, muy moderada. Una cucharada ya es una grasa, ya es casi un carbohidrato. Y no se trata de también estarle poniendo a todo Nutella. Podrían comerlo a lo mejor una o dos veces por semana y no pasarnos de una cucharada. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a hablar ahora de estas tostaditas que yo amo. A mí me encantan, déjenme les enseño, las tostadas. Vamos a hablar de las dos. A mí me encantan las tostadas Sanísimo. Son así como de mis preferidas. Las utilizo muchísimo. Las venden en los supermercados, en cualquier supermercado aquí en México. Y lo que me gusta es que son totalmente horneadas, al igual que las tostaditas. Son de la misma marca Sanísimo. Estas son salmas y estas son tostadas. Son horneadas, son de maíz. Y se los pueden utilizar para cualquier cosa. ¿De acuerdo? Vamos a ver que tiene, por ejemplo, por pieza 12 gramos de carbohidrato. ¿Ok? Perdón, 12 gramos de... No, no, no. Una pieza son 12 gramos. Ahora sí. Tiene 41 calorías. Una tostada. Va a tener de grasas 0.4 nada. Colesterol 0. De sodio va a tener 41 miligramos. De carbohidratos va a tener 8.3. Por lo tanto, yo normalmente les mando 2 y equivale a un carbohidrato. Eso es lo padre. Pueden comerse 2 contra un pan, que un solo pan sí sería un carbohidrato. O una tortilla de maíz como tal es un carbohidrato. Va a tener azúcares... No va a tener... Bueno, de azúcares 0.2 nada. De azúcares añadidos, nada. De fibra tiene un gramo. Y de proteína, un gramo. Entonces, muy buena opción. Fíjense los ingredientes para que vean cuando algo sí es limpio. Harina de maíz blanco nixtamalizado. Sal yodada. Y tocoferol como antioxidante natural. Punto. Se acabó. Esta es de mis mejores... Prácticamente se lo pongo en todos mis... Ya iba a decir retos, ¿eh? Para que vean. En todos mis talleres, ¿ok? Y son muy recomendables. Y las salmas vienen en paquetitos de tres tostaditas. También son bastante buena opción. Estos, bueno, para que lo vean por este paquetito... Déjenme leo dónde está la información. A ver si nos la pusieron. Porque como venían en un paquete grande, a lo mejor no lo ponen en cada uno. Sí, no lo están poniendo. Pero no importa. De todas maneras... Por un paquetito, este, que son tres tostaditas, es un equivalente de carbohidrato también. No es suficiente para que sea un equivalente de grasa ni de proteína. Así es que estamos del otro lado. ¿Ok? Sí es muy buena opción también consumir estas. Contra estar consumiendo tostadas fritas. Porque allá afuera hay muchas marcas de tostadas, pero están fritas. Tienen mucha, mucha grasa. Así es que no son algo que yo esté recomendando. O que yo, pues, les incite a que las estén consumiendo. Así es que, bueno, pues, vamos a ser detectives de etiquetas. Vamos a tratar lo más posible, de verdad, de lograr estar analizando lo que estamos consumiendo. Traten de preferencia de que todo esto sea lo menos posible. Denle más fuerza a los alimentos reales, a los que no tienen etiqueta, a los que no les están diciendo si tienen la caducidad. Porque un alimento real, un alimento que verdaderamente nosotros consideremos limpio, no tiene etiquetas, no tiene información nutricional, no tiene, no sé, caducidad. Simplemente va a tener un tiempo de vida y después ya no va a funcionar, ya lo tenemos que tirar, pero vamos a consumirlo en el momento que esté óptimo. Y es cuando mayor cantidad de vitaminas y minerales va a tener. Así es que, bueno, si les gustó, los invito a compartir. Nuevamente les digo, de verdad, vale la pena que se den un clavadito a mi escuela para que vean los próximos talleres que vienen. Últimos días para inscribirse, los que tengo ahorita en agosto. No los he querido cerrar, aunque ya estamos casi al límite, porque veo que todavía se siguen inscribiendo para el de resistencia a la insulina y para el de Clean Teens, que es para adolescentes. Vayan, de verdad, les van a encantar los talleres. Y ya en septiembre viene el de abdomen plano y el de menopausia. Así es que si ustedes están interesados en seguir aprendiendo más sobre nutrición, los invito a ir a nutricionalschool.com. Muchos besitos. Nos vemos pronto. Cuídense. Y gracias por haber estado aquí. Compartan, que es como más me ayudan. Saludos. Bye.